Hola, mi nombre es Víctor Parra, soy mediador familiar activista y actualmente formo parte del Observatorio de Políticas Públicas en VIH, CIDA y Derechos Humanos de Fundación Sabia. En este momento estamos participando en el proyecto EPIC, que se trata de difundir una encuesta cuyo objetivo es medir el impacto del COVID-19 en las personas que viven con VIH. ¿Por qué es importante para mí y para nuestra organización participar en este proyecto? Porque nos permite recoger desde primera fuente qué ha pasado en la vida cotidiana de nosotros los que vivimos con VIH en relación con la epidemia, cómo ha afectado eso nuestra vida, nuestro estado de salud, nuestro acceso a la salud. ¿Por qué para nosotros también es importante que tú puedas participar? Porque nos permite a nosotros conocer qué te ha pasado a ti, tu experiencia, tu aprendizaje y que a través de responder esta encuesta y también ayudarnos a difundir, podemos hacer que muchas más personas puedan contestar y conocer muchas más realidades. Eso, queremos saber de ti. Gracias.